La Descoronación del Corona Miedo Fuglaría Teatral de Francisco Alvero A la alma, a la alma, a la alma Bueno, feliz vida para todos, feliz primavera Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a los caminos musicales que nos encuentran renovados en plena pandemia pero igual floreciendo por dentro Este es un programa especial que vamos a tener fragmentos de lo que es el casting antipandémico para la obra que me pertenece La Descoronación del Corona Miedo una obra audiovisual en capítulos Ya saben, todos los que quieren participar de cualquier parte de Latinoamérica y del mundo pueden hacerlo a través de las redes sociales del Instagram de Caminos Musicales o de Francisco Alvero o mandando un correo electrónico a franciscoalvero.yahoo.com.ar Muchas gracias Los estoy invitando a que vean hermosas participaciones me han enviado de distintas partes de Latinoamérica como de Colombia, Venezuela Perú, Ecuador, Argentina por supuesto Así que les recomiendo ver este programa y poner el hashtag La Descoronación del Corona Miedo Nos vemos en las redes Muchas gracias Francisco Alvero Producciones y Caminos Musicales Contenidos presentan La Descoronación del Corona Miedo Juglaría Teatral Cantata liberadora de la pesada corona que aplasta al mundo hasta ahora y no solo por el COVID-19 De Francisco Alvero El Juglar Próximamente por TV Caminos Musicales y Medios Amigos Búscanos en redes sociales Agradecemos a nuestros nuevos auspiciantes y los de siempre Elegance Alta Etiqueta TV Monserrat Metro Estilistas Constitución Imprenta Buenos Aires Escuela de Arte Criollo y Nativo Buenaventura Luna Graphic Peak Soluciones Creativas de Fer Rufino ¡Sumate! Y hagamos girar la rueda Comunicate al Instagram y demás redes de Francisco Alvero o Caminos Musicales